Si alguna vez navegaste en modo privado en Chrome de Google, esto te podría afectar. Esto es Telemundo 44 on Top. Te saluda Alberto Pimienta. El gigante Google acordó destruir miles de millones de registros de datos de personas que utilizaron el modo privado para navegar en Chrome. El acuerdo que alcanzaron después de una demanda colectiva sería mayor a los 5,000 millones de dólares. Mientras que los usuarios afectados no recibirán una compensación automáticamente, sí podrán demandar para recibir parte de estos fondos. Ahora hablemos sobre la inteligencia artificial y otra de sus capacidades que está dejando a muchos sorprendidos. Los creadores de ChatGPT, OpenAI, revelaron que uno de sus productos podrá recrear la voz de una persona. La herramienta llamada Voice Engine puede grabar 15 segundos de tu voz y luego la puede recrear en varios idiomas y sin ningún acento, así tú no hables esa lengua. OpenAI dice que sus políticas prohíben que la voz de una persona sea usada sin su consentimiento. Y hablando de hacerse pasar por alguien, la Comisión Federal de Comercio asegura que ahora tiene más herramientas para combatir a los estafadores que fingen ser agencias gubernamentales o negocios. Una nueva regla que entró en efecto ayer lunes le permite a la Comisión presentar casos en cortes federales para tratar de recuperar el dinero de víctimas que fueron estafadas por personas usando sellos gubernamentales o logotipos comerciales. En 2023, el dinero perdido en ese tipo de esquema superó los mil millones de dólares. México, Estados Unidos y Canadá experimentarán su segundo eclipse solar total en siete años. Así que Michael Roa, nuestro compañero, conversó con un experto de la NASA sobre la trayectoria de este fenómeno astronómico y las recomendaciones para verlo de manera segura. Un eclipse total de sol tendrá lugar este 8 de abril. A las 2 p.m. empieza el fenómeno, se podría decir, Eastern Time. El fenómeno astronómico se produce cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del sol. Que el eclipse pase por el mismo lugar o los mismos lugares, en realidad pasa cada 400 años. Hablamos de la trayectoria de este eclipse total de sol. Comienza en el estado de Mazatlán, en México. Llega a Estados Unidos desde Texas hasta Maine y continúa hacia Canadá. Lo lindo es que si uno está en esa pequeña franja, uno ve al sol, vamos a tener el sol en su máxima plenitud y desaparece durante siete minutos y reaparece el sol. O sea, es bastante impactante pasar de día a noche tan rápidamente. Hay dos formas de observar el eclipse total de sol. De forma directa, para lo cual se requieren unas gafas especiales que la NASA distribuye gratuitamente en bibliotecas públicas. También se venden por internet. Es muy importante no mirar al sol en forma directa, inclusive durante el eclipse, porque es algo tan rápido el fenómeno que si uno se descuida, pueden generar daños irreparables a los ojos. Y de forma indirecta. Como unos cosetos de papel, que lo que hace es proyectar la luz del sol en el piso, entonces uno lo puede ver en forma indirecta el fenómeno. Durante la totalidad del eclipse, la temperatura baja de forma repentina y las aves diurnas, por ejemplo, salen en busca de su nido. De todos modos, tenemos un evento en NASA en español, en YouTube. Empezamos a la una y media Eastern Time. Vamos a hacer como un live show, donde vamos a ir comentando desde que empieza el evento, desde México. Michael Roa, Noticias Telemundo. Hace varios años se dio un eclipse en Venezuela y de verdad que uno nunca lo olvida aquí. Así que, bueno, vamos a estar bien pendientes. Por eso, aquí en Telemundo 44 estamos trabajando para ti. Tendremos cobertura especial en todas nuestras ediciones sobre el eclipse este viernes 5 y el lunes 8 de abril, el día en sí del eclipse. También puedes escanear ese código QR que ves en pantalla para más información sobre cómo ver el fenómeno en nuestra región, así como otras recomendaciones. LUCAS